Con la presencia de autoridades estatales y municipales, el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, inauguró la primera etapa del Ecoparque de la Juventud, ubicado a un costado del Monumento de la Cola de la Ballena. En su mensaje, el presidente municipal expresó que se trata de un sueño donde se ve plasmado el trabajo de diversas áreas de todo el ayuntamiento que trabajaron para construir cada uno de los espacios que conforman el parque dedicado al deporte y al esparcimiento familiar. Porque lo que queremos es que sean las acciones las que hablen de la voluntad de los gobiernos en este nuevo marco de coordinación institucional. Seguimos teniendo sueños para quienes como yo, tenemos la convicción de que el tiempo pasa muy rápido en las responsabilidades públicas. La única manera de poder trascender es cuando se quiere en las responsabilidades públicas dejar una onda huella. El Ecoparque tiene áreas destinadas a Tochito Bandera, pista de bicicletas de montaña, un sendero de caminata, más de 12 asadores para las familias que deseen asistir, también una cancha de fútbol de sala, una pista para minicarros de off-road, entre otras áreas más. También un espacio fue dedicado a un moño alusivo a la lucha contra el cáncer de mama y una explanada para presentaciones artísticas culturales, misma que fue estrenada con la primera presentación de la rondalla municipal Balandra que amenizó el evento. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Emily Santana.